Mujer, alma, ama tu cuerpo, el territorio que habitamos en este tiempo. Mujer, alma, ama tu tierra, el territorio que habitamos en este tiempo. Un 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova, a sus 26 años, a bordo del Vostok 6, va al espacio. Es la primer mujer cosmonauta de la historia que llenó el camino a otras que hoy cuentan su historia. ¿Estás escuchando? Valentina va al espacio por Radio Vostok FM 93.9, Santiago del Estero, donde las organizaciones, feministas, colectivas y autogestivas tienen la palabra para salir al espacio y llegar a vos. Bueno, bienvenides a este último programa de esta temporada de Valentina va al espacio. Hola mis compañeras, hola Fla, hola Sol, ¿cómo están? Hola Fati, ¿cómo estás? Bueno, y el último programa, que es el capítulo de hoy, vamos a estar hablando de feminismo y diversidad. Queremos hablar de las disidencias, del derecho a la identidad, de la ley integral trans y otros tantos temas que nos atraviesan en relación a la diversidad. Así es Fati, justo este fin de pasado se realizó la terciava marcha, décimo tercera marcha del orgullo, que fue todo modo online. La verdad que la organización hizo un gran esfuerzo y se le ingeniaron para tener cartelazo, la noche de las reinas, que fue el viernes, bueno, la marcha, un conversatorio. Luego hablaremos de qué es lo que pasó este fin de pasado. Y más que nada lo que queremos en este capítulo es desentrañar, como venimos haciendo a lo largo de Valentina va al espacio, en cada capítulo, temas puntuales, lo que respecta a la identidad de género, la sexualidad y todo esto que damos en llamar en un gran espacio a lo que es la diversidad. Claro que sí, es importante resaltar que cuando hablamos de diversidad, esto incluye las diversidades culturales, sociales, étnicas, por eso queremos hacer foco particularmente en la diversidad de los cuerpos, de les cuerpos. Y en este concepto que se viene sosteniendo hace más de 20 siglos, que es la heteronorma, de qué hablamos cuando hablamos o cuando nos referimos a esto, ¿no? Y en el mundo no todo es blanco y negro y para entenderlo de forma gráfica es que empleamos todos los colores del arco iris. Y sí, la única forma de afrontar esta realidad es abrir los ojos, quitarnos el velo y dejar de lado los prejuicios. Tratar de comprender que existen tantas alternativas como hay personas en el planeta, ¿no? Y alguna vez nos preguntamos qué significan las siglas L, G, B, T, I, Q, el signo más, y algunos también agregaron una A, ¿no? Y bueno, queremos saber a quiénes contienen, qué significa, y para esto queremos hablar de las diversas identidades, así que vamos a ver algunos documentos de archivo como para fijarnos un poco a la memoria. La heteronorma es un sistema de ideas y normas, políticas, sociales, culturales y morales, cuyo objetivo es normalizar e idealizar las relaciones heterosexuales y las identidades de género binarias. Esta ideología nos forma desde muy pequeñas para cumplir con los roles asignados al nacer. De los varones espera que sean fuertes, que no lloren, que jueguen a deportes en los cuales puedan demostrar su fuerza y que se comporten como casanovas con las niñas. De las niñas se espera que sean delicadas y tiernas, que jueguen a ser mamás y que estén preparadas para coser, limpiar. Afortunadamente, este sistema empezó a mostrar sus deficiencias gracias a la lucha organizada de las disidencias sexuales. Fruto de estas luchas salieron leyes como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, que permite que las personas trans accedan a un DNI. Este es tan solo el principio en una lucha interminable para los derechos de las disidencias sexuales y de la igualdad de género. ¿Qué significan las siglas LGBTIQ+,? Es una sigla universal que representa a las distintas identidades de género y orientaciones sexuales. Son las iniciales de lesbiana, gay, bisexual, transexual, travesti, intersex, queer. Si las lesbianas deseamos los encuentros eróticos afectivos con mujeres o con lesbianas, no todas las lesbianas somos mujeres. El lesbianismo puede ser una orientación del deseo, pero también puede ser una identidad. Para algunas es una identidad política colectiva. Cuando hablamos de gay nos referimos a la atracción afectivo-sexual de un varón por otro varón. Los términos marica o puto pueden ser usados en esta región, ya que el término gay proviene del idioma inglés. Bisexuales somos las personas que nos sentimos atraídas emocional, romántica y sexualmente por otras, de nuestro mismo género o de otros géneros. A su vez, hay personas que se sienten atraídas por otras independientemente de su identidad de género. Ellas son les pansexuales. El término trans engloba a travestis, transexuales y transgénero, cuando la identidad de género autopercibida no coincide con el sexo asignado al nacer. La intersexualidad es una forma de diversidad corporal. Las personas intersex somos quienes nacimos con variaciones de las características sexuales. Por lo tanto, eso quiere decir que nuestros cuerpos, desde el momento del nacimiento, son distintos a los cuerpos promedio femenino o masculino. Las personas intersex podemos tener todo tipo de orientación sexual, de identidad de género y de expresión de género. Es un término general que representa a las personas cuya orientación o expresión de género escapa a una definición. Una vez que lo queer pueda ser definido, deja de serlo. A veces utilizamos el signo más o el asterisco, en inglés se dice plus, para referirnos a todas aquellas identidades que no se encuentran identificadas con las anteriores. Por ejemplo, Cada vez hay más personas que se salen de los roles mujer-varón o mujer-trans-varón-trans y se identifican como no binarias. Pueden sentirse representadas con el pronombre neutro, con la E, como ella, pero también ella o él. Es una decisión personal. La militancia por visibilizar esta identidad se basa en la experiencia de cada uno. ¿Pero cómo se escribe la sigla? Se trata de una sigla dinámica y que puede ser usada de manera flexible. El orden de las letras puede variar según cada comunidad o cada país y tiene que ver con la búsqueda de acentuar una identidad o una lucha en un momento específico. Por eso, siempre es importante preguntarle a lesotres cómo quieren ser nombrades, si se sienten representades con los términos que estamos utilizando y si no, buscar otras formas. Y ante la discriminación y el LGBT odio, decimos menos prejuicios y más información. Una perspectiva queer es una perspectiva deconstruida con respecto a las sexualidades. Va a separar los cuerpos de las identidades de género, de las prácticas sexuales, de la orientación sexual. Va a mostrar que esta construcción es una construcción compleja, no es algo binario, sino que va a ver los propios cuerpos como una enorme complejidad. Cuerpos afectados por la lectura de género que se hace en la determinación de cuáles son los géneros. Es decir, que la lectura de género precede a la confrontación de los cuerpos, que los cuerpos están semiotizados, están interpretados. Y una idea queer sobre los cuerpos, una idea deconstruida sobre los cuerpos, compleja. Lo que va a mostrar es que esa presunción, esa ideología de género binaria que precede nuestra confrontación no solo con los cuerpos, sino con el mundo, con el mundo en que vamos a ser divididos entre lo público y lo privado, pero también en que vamos a ser divididos en las salas de un hospital, en las celdas de una cárcel. Esos modos binarios que la sociedad en su arquitectura, en su conformación, en sus instituciones, va a transformar precisamente normas en aspectos normativos. Debe ser debatida que hay allí una cuestión de poder que deja fuera, en la marginalidad, fuera de la condición de sujeto, muchas subjetividades que no se adaptan a este binario. Bueno, y ahora que sabemos de qué estamos hablando, vamos a seguir revisando la historia, sabiendo que hemos sido estructurados, institucionalizados, normalizados, discriminados. Podemos empezar a hablar de la lucha y los derechos, ¿no? Cuando hablamos de ser diversos, pasamos por situaciones que nos enfrentan, ¿no? A esta cultura tan tradicional, tan dura, que bueno, que nos interpela y por eso está bueno que podamos hablar de lucha y de derechos. El 15 de julio se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, que consideró que la orientación sexual no era una limitante para acceder a los derechos que otorga la institución matrimonial. De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en garantizar legalmente esta igualdad de derechos. Desde los años 90, las estrategias de las organizaciones LGTBIQ+, para instalar el debate sobre la necesidad de acceder al matrimonio, habían fracasado. Sin embargo, la aprobación de la Unión Civil en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2003 fue un primer paso. Esta normativa otorgaba algunos derechos, como incorporarse a la obra social o visitas hospitalarias, pero no incluía el derecho a la adopción o la herencia. La lucha y la concientización colectiva continuaron y en el 2009 una pareja homosexual consiguió casarse, a través de excepciones legales y sorteando ataques de sectores conservadores y asiáticos. El 15 de julio de 2010, en medio de encendidos debates sociales, mediáticos y parlamentarios, en los que se llegó a convocar a una guerra de Dios para evitarla, se aprobó la ley. Esta legislación, por un lado, abrió la puerta para la incorporación de derechos a las personas que deseen casarse, sin que en esto incida la sexualidad. Y por otro lado, imprimió un cambio de sentido en la sociedad respecto a las personas del colectivo LGTBIQ+. El Parque de la Memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, como espacio de promoción de derechos humanos, forma parte de ese camino de ampliación de derechos para todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual. Rememorar el recorrido que implicó la conquista de esta ley, constituye una forma de seguir avanzando por todo lo que falta. Hola gente de Valentina Valespacio, ¿cómo están? Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es María Marcela Castillo, mujer trans de 42, 43 años. Pertenezco al consultorio inclusivo para la diversidad. También pertenezco a un equipo que hacemos comunicación desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La verdad que en esto que me ha tocado, en este camino que me ha tocado de comunicar, lo hacemos con mucho respeto, lo hacemos desde el empoderamiento que hemos adquirido durante tantos años de lucha. Y hoy nos toca vivir la experiencia de poder plasmar, de poder mostrar todo lo que la comunidad ha hecho y viene haciendo. Lo contamos a diario, lo contamos semanalmente en nuestro programa. También es el hecho de reivindicar a todas y cada una de esas compañeras que lucharon durante tantos años por una ley de matrimonio igualitario, por una ley de identidad de género. Entonces, el camino que nos toca a recorrer a nosotras, de las generaciones que vienen, es esto, seguir manteniendo en alto esta lucha. Seguir poniendo en alto el nombre de todas y cada una de nuestras grandes activistas que tuvimos y que ya no están y ya no están en este plano. Los espacios ganados y conquistados fueron muchos. Fueron muchos los espacios ganados. Estamos demostrando, porque estamos demostrando que somos mujeres empoderadas, capaces y capaces de mantener estos espacios por la lucha, sin duda alguna, por la lucha que es incesante. Hoy vamos por una ley integral que reconozca este gran trabajo que venimos haciendo desde las organizaciones civiles, que reconozcan que nuestro tiempo, que nuestro tiempo y que nuestra dedicación también vale. Mientras eso llegue, seguiremos aquí, seguiremos aquí en estos espacios que hemos conquistado, que nos hemos encariñado con estos espacios. Y cuando decimos encariñado, no queremos decir que nos lo hemos posesionado, no para nada, al contrario, demostramos la capacidad que se tiene para poder hacer todo esto que hacemos, desde la comunicación, desde la contención, desde el alivianarle en el sistema de salud, por ejemplo, alivianarle a las compañeras este camino que muchas hemos pasado, muchas hemos pasado, simplemente es eso, contar un poquito de que hemos venido para quedarnos, hemos venido y hemos llegado a estos espacios para mantenernos en el tiempo, sobre todo lo vamos a mantener en el tiempo. Me encanta la comunicación social, lo hago con mucha pasión, me encanta contar lo que las compañeras están atravesando, los trabajos que están haciendo las compañeras. Así que nada, simplemente eso. Espero que haber puesto un poquito en el tapete del discutir diario o el del conversar diariamente esta experiencia por la cual estamos atravesando. Les mando un beso grande y muchísimas gracias por la invitación. Estás escuchando Valentina va al espacio por Radio Vostok FM 93.9 Santiago del Estero, donde las organizaciones feministas, colectivas y autogestivas tienen la palabra para salir al espacio y llegar a vos. ¡Gracias! 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 Y afortunadamente hemos avanzado en materia de derecho y hoy tenemos la ley del matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley de cupo laboral que se decretó hace muy poco, pero sabemos que la lucha es larga y es mucha, como dicen. A mí personalmente es un tema que el de la identidad que me atraviesa, no sé, me resulta muy fuerte, me sensibiliza, sobre todo porque sabemos que la lucha por la identidad es un proceso difícil, duro, que muchas veces las personas lo describen como un volver a nacer y que en muchas ocasiones está plagado de violencia y en algunas situaciones la violencia se da de forma inconsciente, de forma soberbia, desde el patriarcado, incluso en el propio hogar. Sí, bueno, durante todos estos programas habíamos venido hablando sobre feminismo y cómo la lucha feminista tiene una carga en relación a la violencia, la violencia que vivimos las mujeres y en este caso también tenemos que hablar de la violencia que viven las diversidades y que realmente, digamos, está atravesada por diversas formas de violencia. Sabemos que el daño que genera puede ser desde lo más sutil, como habíamos hablado en programas anteriores, cuando hablamos de violencia psicológica, hasta la pérdida de la propia vida. Ahora hay una lucha mucho más consciente quizás y mucho más poderosa que cuando hablamos de ninguna menos también hablamos de basta de transvesticidios, de transfemicidios. Y bueno, recordemos que en el mes de mayo se instauró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Biofobia. Es decir que actualmente la lucha feminista está emparentada y está emparejada también con la lucha de las diversidades que tiene que ver con esta violencia que nos atraviesa en este sistema capitalista, machista, patriarcal. Sí, así es, Fati. Un poco reflexionaba mientras nombrabas las formas sutiles de violencia lo que son estas prácticas tan sencillas como pueden ser los estereotipos de género, ¿no? ¿Cómo puede ser que un estereotipo de género ejerza una violencia invisible sobre las personas que no encajan en ese molde? Bueno, sí, que lo vivimos muchas veces, lo vivimos por ahí las mamás, ¿no? En relación a, desde que son muy chiquititos, en el color de la ropa, en la elección de los juguetes, en la elección de las formas que adoptan esos niñas. Y bueno, ahí también hay una carga simbólica y una carga tremenda de lo que es también la reproducción cultural, ¿no? Rara loca, rea, revirada Rara loca, rea, revirada Rara loca, rea, revirada Feminista, mal vestida, marí, macho, descuidada Pseudo, hippie, pobre, chica, incompendida, despeinada Desprolija, antimoda, descuajeringada Cuando camino por la calle Sin maquillaje, erita, quito Todas me miran de reojo Como si fuera un bichito raro Y encendido Rara loca, rea, revirada Rara loca, rea, revirada Porque vivo de lo que amo Y canto lo que quiero Me dicen, no pensas en tu vejez Búscate un trabajo serio Y no es lo raro Y movidizo Rara loca, rea, revirada Rara loca, rea, revirada Comunista, tijereta Dispeto, sin adaptada Idealista, pan con pan Bohemia, descarada Surbita, quilombera Contrera, renegada Porque no sigo la manada Y hago lo que siento Me dicen, no seas contracorriente No va a estar toda la gente Equivocada Y confundida Rara loca, rea, revirada Rara loca, rea, revirada Porque amo otra mujer Y no me escondo ni me niego Me dicen, en la hoguera Vas a arder Si rezas vas a poder Venir al cielo Rara loca, rea, revirada 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 ¡Suscríbete al canal! 3-8-5-5-8-2-7-2-61 Manga, mota, diseño y confección de prendas artesanales simples, coloridas y cómodas 3-8-5-4-9-8-4-2-4-8 La colectiva Roja, tienda de arte, diseño y productos artesanales Moreno Sur, 1996, Santiago del Estero Ahora vamos a recordar lo que fue la marcha, la marcha del orgullo Y recordamos lo que fue este fin de semana que se hicieron actividades virtuales Vale la pena mencionar que en Santiago del Estero hay muchas organizaciones que se dedican A la difusión y a la programación de actividades que contengan a todas las diversidades Bueno y también nos interesa conocer un poquito la historia de qué es esto del orgullo, de dónde viene De cuándo están las marchas, cuáles son las consignas que fueron transcurriendo a lo largo de los años Porque sabemos que cada marcha, cada año es una nueva oportunidad para pedir algo ¿Qué pedimos? Pedimos igualdad Ahora sabemos que se está pidiendo lo que es la ley integral trans Y bueno, vamos a recordar un poquito de dónde viene Hoy es la marcha del orgullo en todo el país Es una palabra complicada, es una palabra que también por momentos se vacía de significado Pero es al mismo tiempo una palabra inalienablemente nuestra Cuando digo nuestra no digo que es de un bando Digo que es de todo aquel y de toda aquella Que ha logrado poder construirse, que ha logrado superar las ruinas Que ha logrado incluso sobreponerse al instinto de exterminio que tienen casi todos los sistemas Respecto de las diferencias Por lo que, claro, es un orgullo de que siempre tiene que ser grupal y colectivo Pero cuando lo pienso y pienso el mío, lo pienso en correlación con millones Y eso es lo que fortalece Primero, hablemos de la historia ¿Por qué acá se hace en noviembre y no en junio como el resto del mundo? La primera marcha del orgullo que se hizo en la ciudad fue el 28 de junio de 1992 Los organizadores fueron Carlos Jauregui y César Sidiuti Dos referentes de la comunidad homosexual argentina En Argentina, hablando del 5% de la población total Entonces, estaríamos en por lo menos un millón y medio de personas ¿Qué situación están, según ustedes, esta gente? Esta gente está discriminada por las leyes Está seguramente con casos de agresión como lo que está ocurriendo atrás En este momento, espero que no sea nada grave Pero básicamente la discriminación está dada por las leyes Participaron 300 personas La mayoría con los rostros cubiertos con máscaras para que no los reconocieran Pedían libertad, igualdad, diversidad Pero a partir del 1997, la marcha del orgullo LGBT de Buenos Aires Pasa a celebrarse el primer sábado del mes de noviembre En conmemoración del trigésimo aniversario de la creación de Nuestro Mundo El primer grupo homosexual de Argentina y de toda Latinoamérica En cambio, en el resto de los países se celebra en junio Es en conmemoración de la redada policial de 1969 en el pub Stonewall Inn, en Nueva York Este era un punto de encuentro de la comunidad homosexual en el barrio newyorkino Y por primera vez en esa fecha, los integrantes del colectivo LGBT Se rebelaron contra la opresión que sufrían A la marcha es muchas cosas Pero la marcha es también una parranda Y está buenísimo que sea festiva Porque en la festividad, en el bailongo, en los movimientos Es donde también estamos expresando mucha disidencia Este año estoy pensando en la cantidad de chicos y de chicas Que todavía hoy en la Argentina Son expulsadas de sus hogares de forma permanente Acá al lado, pero también en las provincias, en todo el país Por ser gays, por ser lesbianas, por ser trans Y que en muchos casos incluso se suicidan Esto a mí me tiene especialmente atento Y voy a caminar pensando en todos ellos Como sociedad nos falta entender que de verdad Hay tantas formas de vida como personas Hay tantas maneras de experimentar nuestras sensaciones Ir en busca de nuestros deseos Hacer con nuestros cuerpos No hacer con nuestros cuerpos Nos falta un montón Un montonazo En términos de ideas Alrededor de nuestras propias vidas De cómo podemos interpretar el papel o no Del varón y de la mujer Vamos a compartir con una compañera Que nos va a contar un poco Cómo se viene organizando La marcha en Santiago del Estero Hola, buenas noches a todos Mi nombre es Elena Rubi Gómez Soy coordinadora de la Red Nacional Alta por Santiago del Estero E integrante activa de la organización DIVA Diversidad Valiente Santiago También militante política y social Dentro de un espacio que se llama María Diversidad En una primera instancia Agradecer por la invitación al programa Valentina Valespacio Por convocarme Para poder contar un poquito Cómo las organizaciones de la sociedad civil Tanto ATO como DIVAS Se ha preparado Cómo ha palpitado Esta décima tercera marcha Del orgullo LGBT aquí en Santiago Una décima tercera marcha Bastante particular Porque su edición ha sido de manera virtual Dado el contexto de pandemia En la que estamos atravesando a nivel mundial Esta pandemia nos ha permitido No solo replantearnos muchas cuestiones Pero sí lo que nos ha permitido Poder trabajar en redes Un trabajo colectivo Acomunado Consensuado Entre otras organizaciones De la sociedad civil Organizaciones feministas Organizaciones políticas Y organismos del Estado Que han hecho posible De alguna forma Esta décima tercera marcha Del orgullo LGBT Aquí en Santiago del Estero Para comentarles un poquito Cómo hemos pensado Digamos estratégicamente Entendiendo que no podíamos salir En las calles Por ahí para mí Ha sido medio imposible Pensar que tengamos que marchar Desde nuestras casas Porque bueno Nosotras Las mujeres trans Siempre salimos A exigir Nuestros derechos A seguir construyendo ciudadanía Y por ahí lo veíamos Cómo lo vamos a hacer Desde nuestras casas Entonces Era sentarnos Cada una en su casa Y poder a través De toda esta tecnología Que se ha empezado A potenciar A partir de esta pandemia Reunirnos de manera virtual Con diferentes organizaciones Nosotras como ATA y DIVA Desde el año 2009 Ha empezado Digamos con el recogido De esta marcha Y ha sido la que ha iniciado Digamos este camino A partir Digamos De las aperturas Y del compromiso Desde las diferentes organizaciones ATA y DIVA Se ha decidido Extender Digamos Su trabajo Y poder Sobre todo Que se sumen A la comisión organizadora Diferentes Este Diferentes organizaciones Sobre todo Para tejer redes Este Porque considero Que eso es fundamental Trabajar De manera colectiva Porque se construye De manera colectiva No se construye nada De una manera individual Ha sido bueno Estar Horas Digamos Tres Cuatro horas Tratando De ponernos De acuerdo En unas cuestiones Sobre todo El tema De las fechas Y las consignas ¿No? Las consignas Que son fundamentales Fundamentales En toda marcha ¿Sí? Porque las marchas Este Tiene una connotación Política Es un acto político Porque nuestros cuerpos Son políticos Y no exigimos Nada más Ni nada menos Al Estado Lo que Este Nos corresponde Que históricamente Han sido vulnerados Derechos Que han sido vulnerados Entonces Este De alguna forma Hemos podido marchar Desde nuestras casas ¿Sí? Eh Orgullosa De lo que somos Orgullosa De lo que sentimos Orgullosa De lo que exigimos Y orgullosa De lo que construimos Eh Básicamente Esa es mi sensación Eh He quedado muy feliz Eh Porque este año Eh De alguna u otra forma Se ha podido llevar a cabo Eh Este acto Político ¿No? Este La lectura del documento Ha sido fundamental En donde cada organización Ha hecho su aporte Aporte sumamente valioso A la causa Entonces Este Desearles Eh Antes que termine Este La semana El mes Perdón Del orgullo Este Que se sientan orgullosos De lo que son Y que puedan Eh Estar con la plena libertad De que lo que exigimos No es en vano Que las marchas Están para eso Muchas gracias Recordemos también Que Eh Bueno A nivel nacional Se dio un diversatorio Eh Una hermosa propuesta Eh Que nos interpela Desde la palabra ¿No? De conversar De lo diverso Conversar con lo diverso Eh Que también es una forma De Eh Integración Este fue un diversatorio Y artivismo Que combina No solamente Lo que es conversar Poner en palabras Sino también Desde la perspectiva Performática Con el cuerpo Y el arte Y en esto Estuvo participando Una compañera Julieta Paz Presidenta de Divas Lo vamos a estar compartiendo En nuestro Instagram En IGTV Para que puedan ver La performance completa Eh Realmente Felicitamos a Juli Por la valentía Que tiene Para sostener Y bueno Sobre todo Para compartir Su arte A nivel nacional ¿No? La primer performance Está a cargo De una activista De Santiago Del Estero Con ustedes Julieta Paz Activista Santiago Presidenta de Divas Trabajadora social Actriz Y escritora Escribe textos Para visibilizar Las problemáticas De las personas trans Con ustedes Julieta Paz Gracias 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 Desde hace algunos siglos La humanidad se pregunta ¿Qué somos? ¿De dónde somos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué somos? Algunos dicen Que somos hijos De Adán y Eva Otros dicen Que somos hijos Del Sol Hijos De la Tierra De la Pachamama Que nos da Todo lo que necesitamos Para vivir Somos Somos comunidad Somos Tonocote Somos Sanavirón Somos Lule Vilela También somos mujeres Tejedoras Aquí lo importante Es que se emplea Un arte No solo es un diversatorio Sino es diversatorio Con artivismo Esto significa Que emplea El arte Como forma De manifestación A través de lo performático Como veremos Lo pueden ver Por nuestro IGTV La performance Completa de Juli Que es donde Ella pone el cuerpo Y se manifiesta De una manera Muy valiente Realmente Y por eso queremos Compartirlo con ustedes Bueno y hablando De la diversidad Y de les cuerpos Y de les identidades Qué difícil Al menos a mí Se me hace Poner en palabras El cómo nombrar El cómo llamar El cómo decir Creo que Valentina Valespacio Ha sido un gran espacio De deconstrucción Para nosotras También En la palabra Sobre todo Porque Porque bueno No solamente Pasa por la cabeza Y por el pensamiento Y por la deconstrucción Que tiene que ver Con una cuestión Intelectual Sino que también Pasa por la práctica Y me parece a mí Que la radio Nos plantea eso Cuando vamos a nombrar Cuando vamos a hablar De ciertas identidades Cómo llamamos Cómo decimos Cómo nombramos Me parece que Lo más fácil Que podemos hacer Lo más sencillo Como para internalizarlo Y no entrar en ese debate Y en ese cuestionamiento Es Cómo Te gustaría que te llames Decime cómo te llamas Simple Es Llamamos a las personas Por su nombre Bueno y vamos a compartir En relación a esto Con ustedes Los que nos cuentan A Cira En relación a Cómo siente la identidad Y cómo siente La diversidad Mi nombre es Cira Tengo 25 años Soy de Santiago del Estero Soy DJ Cocinera Música Me dedico a varias cosas La verdad Y nada Como podrán ver Me auto percibo No binaria Y bueno Quería hablarles Sobre la identidad De género Lo cual para mí Se trata de cómo Uno se siente Interiormente Cómodo Y cómo Lo va a dar A la luz Hacia otras personas Hacia sus pares Mediante Sus comportamientos Mediante la vestimenta Mediante la manera En que te relacionas Con las personas Tanto mujeres Como hombres Y demás Eso Básicamente Es la forma individual De vivir el género Que No siempre Tiene que Tiene que corresponder Al sexo Con el que hemos nacido En mi caso Por ejemplo Yo soy biológicamente Una mujer Que nacido Con vagina Y También es importante Que sepan Que tengo Hiperplasia suprarenal Que es una condición Que en criollo Altera las hormonas Y hacen que mi cuerpo Produzca más testosterona Que andrógenos Y por ende También Es por eso Que tengo esta apariencia Y tengo No sé si pueden ver ahí Barba Este Que es Mucho Un pelo Mucho más grosso Que el de una chica Que no padece Esta condición Y bueno Aunque me vean así Como con la presencia Barmiel Este Les juro que Mi mente Es nada que ver A un varón O sea No me identifico Con Con el ser hombre Digamos Pero estéticamente Si Como que hay Una diferencia Y nada Me pasa mucho Que me confunden Con un chico Y bueno Yo ya estoy acostumbrada La verdad O sea No tengo problemas Pero Bueno Pasa esto Por ejemplo En mi caso No sé cómo explicarlo Simplemente Soy no binario O sea Realmente mi mente No es un chico No es un varón Pero lo estético Si Es lo único Que me interesa Si he pensado En algún momento Hacer una transición Pero Después he pensado En que no Realmente no me identifico Con el ser hombre Y con Con esa mentalidad De chico Y así que He desistido de eso Y nada Nunca he podido separar Nunca he dicho Soy más mujer que hombre O más hombre que mujer No Nunca he podido eso Como que siento que Estoy más allá Y Nada No es algo de De Egos De género Ni ahí No va por ahí Digamos la cosa Simplemente uno es no binario Y eso es todo Simplemente hay que ser Siempre Siempre libre Y si es difícil Pero bueno Lo peor es morir Sin Actuar y ser Quien realmente Uno quiere ser En la vida Estás escuchando Valentina va al espacio Por Radio Vostok FM 93.9 Santiago del Estero Donde las organizaciones Feministas Colectivas Y autogestivas Tienen la palabra Para salir al espacio Y llegar a vos Habitamos en esta vida Un territorio que habita Habitamos en esta vida Un territorio que habita Llevo a mi casa Y pienso en dormir Me tiro en la cama Te veo a ti Cierro los ojos Y siento tu calor Casi que me enciende Esa llama de pasión Los dedos me explotan Me arden de amor La cara caliente Ya arrojo su color Siento en mi pecho Ese fuego interior Esto que yo siento ¿Acaso es el amor? No puedo un instante No puedo un instante Dejar de pensar Todo lo que vivimos En esta ciudad Y todas las veces Que te quise besar Y me rechazaste Me hiciste quedar mal Veo de repente Humo alrededor Que se pone negro Como mi corazón Siento en mi pecho La sofocación Eso que sentía No era tu calor No, no era tu calor Se me prendió el fuego la casa Se me incendia el colchón No, 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 no No era tu calor Se me prendió el fuego la casa Se me incendia el colchón Ay, yo que imaginé Que venías por detrás Me abrazabas, me tocabas Me querías besar Tu cintura yo rozaba Y tu cuerpo me entregaba Nuestras piernas enlazadas En mi cama ¡Qué calor! Cuando abrí los ojos No lo podía creer La casa se incendiaba Había humo por doquier Mis piernas reaccionaron Y empezaron a correr Salí por la ventana Y en tu cara yo pensé Que no, no era tu calor Se me prendió el fuego la casa Se me incendia el colchón No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Apareces Date la vuelta Nena, volvé Se me quema la casa Se me quema el colchón Se me quema el gato Y nuestro consolador No, 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 no No era tu calor Se me prendió el fuego la casa Se me incendia el colchón No, 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 no No era tu calor Se me prendió el fuego la casa Se me incendia el colchón Auspicia en este programa Brotecito Cosmética Natural Encontrala y contactala al 385-515-5351 Para los mates más ricos de este planeta Tenés que tener yerba la jactancia Pedila al 385-596-7376 Aquelarre, tienda de aromas Aquelarre, tienda de aromas 385-594-6688 La Sacha, psicóloga, autoconocimiento femenino Lorena Juárez, psicóloga transpersonal Que acompaña a mujeres en sus procesos de autoconocimiento Tejiendo un colibrí Creaciones del alma Creando juegos y aventuras con hilos de algodón Contactala al 3548-584-510 Y seguimos Antes de irnos queremos agradecer a todos los que participaron en esta aventura de Valentina Valespacio En estas dos temporadas Este es nuestro último capítulo En donde vamos a estar compartiendo estos temas Vamos a recargarnos para esta tercera temporada que se viene Vamos a ver qué forma le damos al programa Queremos seguir porque sentimos que Santiago del Estreo también se ha apropiado de este espacio De Valentina Valespacio En el sentido de que también es un espacio de lucha, de reflexión, de información Donde nos acompañan un montón de mujeres El colectivo es gigante Las organizaciones son muchísimas Y agradecemos a cada una de las personas Y a cada una de las organizaciones que nos han estado acompañando Y que han estado formando parte no solamente de los programas Sino también de ayudarnos a generar un contenido Miércoles por miércoles Para seguir estando presentes La verdad que este programa ha sido una experiencia nueva Para el equipo Es la primera vez que trabajamos las tres juntas Y desde la primer propuesta hasta hoy Crecimos en lo personal y en lo profesional Y en lo que respecta a la comunicación La forma de trabajo No tenemos más que agradecer a todas las personas que aportaron Su tiempo, su granito de arena Su conexión de internet Y todo Que hicieron posible que salgamos al aire Todas las semanas Hasta llegar a hoy Este es nuestro último capítulo Y el miércoles que viene Les vamos a ofrecer un especial Musical Espacial Espectacular Así que no se lo pierdan Miércoles a las 19 horas Por nuestro canal de Radio Vostok en Youtube Y también vamos a estar saliendo por www.radiobostok.com.ar Que es nuestra página de la radio Y bueno, seguramente nos estarán viendo las redes Sí, antes de irnos queremos recordarles que bueno Somos un medio alternativo Que todo ayuda a que este medio siga en el espacio Que Valentina siga volando en el espacio también Y siga creciendo Entonces nos ayudan un montón con suscribirse al canal de Youtube Con darle me gusta Con dejar sus comentarios Con compartir también los links de Youtube De los programas De las dos temporadas O sea, todos los programas Nos ayuda un montón Porque también es importante Que lleguemos a la mayor cantidad de gente Porque sentimos que la información Que estamos transmitiendo es valiosa Y que es importante reproducirla Compartirla Así que bueno, nos ayudan un montón de esa manera Les agradecemos de corazón De habernos compartido De habernos seguido estas dos temporadas Les esperamos en la tercera temporada Seguramente nos van a estar escuchando Con los programas repetidos En los que nos siguen por la FM Y bueno, seguimos abiertas Como decimos siempre A cualquier propuesta que tengan Y que podamos compartir Desde Valentina Valespacio Por negra, por pobre, por puta y mujer Por ser amenaza para esta siocracia Toda esta miseria no puede durar Si late el deseo de vivir en paz Lleva loca, torta, sucia, desbocada Que tiembre la tierra de pibas con ganas Y acabar bien pronto con estas violencias Vamos a cortar con tanta indiferencia Lenguas sin su recta Lenguas sin su recta Cuerpos cantigados El rey de la pantalla Ya sabemos que es menos con capa y espada Que armando trincheras con esta manada Un asco clasista inunda las revistas Los diarios del odio, opinión del montón Son cuerpos vacíos Hit de la autoayuda Ya ni a palo bancamos toda esta basura Cha, cha, cha Lenguas sin su recta Cuerpos cantigados Vivas y furiosas Contra el patriarcado Lenguas sin su recta Cuerpos cantigados Vivas y furiosas Contra el patriarcado Lenguas sin su recta Cuerpos cantigados Vivas y furiosas Contra el patriarcado Lenguas sin su recta Cuerpos cantigados Vivas y furiosas Contra el patriarcado Vivas y furiosas Contra el patriarcado Contra el patriarcado